Bueno, vamos a hablar de salarios. Después de escuchar a Ignacio Rodríguez Burgos, lo dejaba apuntado hace un rato, el INE ha publicado los datos sobre su evolución y digamos que no son para tirar cohetes. Ojo que estamos hablando de los datos de 2019, cuando la pandemia todavía ni siquiera había hecho acto de presencia. Caridad García, buenas noches. Buenas noches. Dos de cada tres trabajadores en España cobran menos de 25.000 euros. Es el salario medio, aunque el habitual es de 18.520 euros menos que un año antes. Encuesta de estructura salarial del INE con datos de 2019, según la cual el 18% tiene un sueldo por debajo del salario mínimo, 26% en el caso de las mujeres. Precha de género que se ensancha en la banda de salarios más bajos y que se achaca a las reducciones de jornada, aunque a igual tiempo de trabajo también hay diferencias. 13 euros cobra por hora el hombre en jornada parcial frente a 11 que le pagan a la mujer. Por tipo de contrato también hay diferencias. Los trabajadores indefinidos tuvieron un salario medio en 2019 de casi 26.500 euros. Los temporales no llegaron a los 18.000. Si además de eventual se es mujer, hay que restar 1.000 euros más. Por sectores, los salarios más altos están en la energía y los más bajos en la hostelería. Los sindicatos creen que es urgente elevar sueldos a través del salario mínimo y también de los salarios en convenio. Muchos de ellos, recuerdan hoy desde Comisiones Obreras, ni siquiera han cumplido el objetivo de los 14.000 euros de salario mínimo por convenio contemplado en el último acuerdo con los empresarios. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, asegura que es el momento de retomar la negociación. Hay unas previsiones de crecimiento económico importantes, previsiones del 6,2%, pues eso también sirva de revulsivo, tanto para abordar un quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que a su vez sirva para revitalizar de nuevo el desarrollo de la negociación colectiva en general. Sobre el SMI, la vicepresidenta Calviño ha dicho hoy en sede parlamentaria que el objetivo del gobierno es retomar la senda para subirlo cuanto antes. Los sindicatos piden que se convoque ya la mesa de diálogo social para iniciar el debate al respecto. Bueno, dos de cada tres trabajadores cobra menos de 25.000 euros al año. Claro, con eso hay que pagar casa, comer, vestirse, pagar cole, vacaciones. Como primera mirada general, vosotros, hay más del tema que yo, corregidme, yo tengo la impresión de que cada vez se cobra menos, no me refiero a la cantidad de dinero, sino a lo que se puede pagar con él, ¿no? Aunque no suben los precios, la inflación era inexistente, no sé, es una impresión que acaso no responda a la realidad, Andrés. Yo tengo la misma impresión que tú, la verdad, yo no sé si lo que nos diría la estadística, pero la verdad que el titular, el titular de que dos de cada tres trabajadores cobran menos de 25.000 euros, es de película de terror, porque si a eso le añadimos la cantidad de paro que tenemos, pues da, y salimos en un momento a la calle y damos un paseo por las tiendas de nuestra ciudad, nos damos cuenta que la vida está carísima. Entonces yo creo que no cabe ninguna duda que los salarios tienen que ir subiendo, y la única apreciación, el asterisco, sería a qué ritmo, ¿no? Santi. Sí, yo creo que los datos son terribles, son graves, coincido con Andrés, y yo creo además que estás acertado en tu impresión. No puede ser, puede ser, porque hay sectores en los que los precios, como la vivienda, en los que los precios han disparado, pero efectivamente todo el mundo tiene la sensación de que con los salarios no se alcanza a vivir como se vivió, y estos datos así lo demuestran, ¿no? Todos los datos van en esa dirección de que se extiende esta figura del trabajador pobre, del trabajador pobre que, en fin, hay datos y estudios, algunos de ellos vinculados a Cáritas, que los establecen en más de dos millones y medio, ¿no? Un 13% de la fuerza laboral, nada menos, y que eso afecta sobre todo a mujeres y a jóvenes, y hay un dato, además, una cuestión que a mí me parece especialmente preocupante, ¿no? Que alguien, algún experto ha llegado a denominar como ese efecto cicatriz, y es que estos jóvenes que están en una situación precaria y cobrando salarios bajísimos, cuando se incorporan al mercado laboral, empiezan a trabajar, incluso en una situación en la que se empieza a salir de la crisis, lo hacen en unas condiciones que son bastante peores que las que tuvieron jóvenes en otras situaciones, incluso de más estabilidad económica, ¿no? No de salida de crisis, no de tanto crecimiento, de tanta expectativa de crecimiento, lo cual es, pues, realmente muy preocupante. De ahí la importancia, que como se subrayaba la información, de ahondar en ese debate de subida del salario mínimo interprofesional, que aunque a algunos no les guste, pues, puede animar la economía, puede engrasar la economía, y, sobre todo, eliminar esa idea de que subir el salario mínimo, al final, es incrementar costes para las empresas, y olvidando que, en fin, lo que es coste para una, quizás ingreso para otra, ¿no? Los salarios bajos, al final, si se suben, esas cantidades van, preferentemente van a consumo, ¿no? Y, sobre todo, lo que es muy importante es el mensaje de confianza hacia el futuro que se puede lanzar para toda la economía, lo cual es bueno, ¿no? Hay que ahondar en ese debate. Jesús. Sí, un poco, Juan, con lo que decías al principio, justamente hace poco leí un informe en que había algunas profesiones en España en que el sueldo actual, el primer sueldo actual, ¿eh? El primero, es igual al sueldo que tenían como primer sueldo hace 20 años. Eso se tiene en cuenta que ha habido un montón de inflación, que incluso el último sueldo en pesetas de la gente que empezó hace 20 y tantos años, el sueldo actual es el mismo, lo cual es un desastre de panorama. Se entiende muchas cosas que estamos viendo a la juventud, y se entiende claramente un poco también, como decía Santi, el tema de la reforma laboral. Yo ahí veo que nos muestras un poco dos españas, ¿no? Porque se ve, los indefinidos cobran muchísimo más que los que están temporales, los hombres cobran mucho más que las mujeres, los más jóvenes, bueno, estoy en un sentido, cobran mucho menos que los mayores. Yo también vemos ahí como, pues, como, pues, hasta por sectores, ¿no? Que decimos siempre, bueno, pues, como peor es ser mujer, joven y trabajar en la hostelería, parece ser, ¿no? Porque por sectores, en un país que seguimos siendo de servicios, sigue siendo todavía con mucha diferencia el sector en el que con mucha diferencia se fuera mucho peor. No, a mí me llama la atención también que hay un porcentaje importante, estaba buscando el dato, pero no lo tengo ahora, de personas importantes que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Por horas, o por, fundamentalmente, por horas trabajadas, ¿no? Entonces, claro, yo os planteo la cuestión. ¿En qué medida esto, en qué medida... Mira, el 25% de las mujeres cobran menos del SMI, de las mujeres. El 25%, eso son trabajos de horas, trabajos limitados, trabajos a tiempo parcial. Claro, eso es tremendo. Y, claro, existe el salario mínimo interprofesional, pero primero, ya lo podemos hurtar de esa forma, ¿eh? Pagando a la gente en vez de las ocho horas, o las que correspondan por sector, por convenio, pues jornada partida. Claro, ya le pagas la mitad del salario mínimo interprofesional. O, claro, ¿en qué medida un salario mínimo interprofesional alto modifica este estatus salarial? Quiero decir, ¿contribuye a que haya más dinero en circulación? Se supone que sí. También los empresarios plantean que eso dificulta la contratación. Y así parece que fue, según el último informe del Banco de España. Pero, claro, ¿sirve desde el otro lado para tirar hacia arriba? Yo creo que tiene un efecto arrastre. El subir el salario mínimo tiene un efecto arrastre. Incluso en esos empleos a tiempo parcial, que no son los que más tienen. Es decir, la gente no elige, o mucha gente no elige trabajar a tiempo parcial porque ese sea su deseo y luego le guste hacer deporte o le guste leer libros. No, está a tiempo parcial porque no puede acceder a otro empleo con más estabilidad y más ingresos. Pero la mitad de más es mejor que la mitad de menos. Es decir, si se sube el salario mínimo interprofesional, se sube para todos los contratos. Como decía al principio, o intentaba explicar, en contra de algunos análisis, si se sube el salario mínimo interprofesional, no es un perjuicio para las empresas. Puede ser para alguna empresa en algún sector concreto acostumbrada o digamos que ha hecho una proyección de actividad y de negocio basada en bajos salarios, puede ser algo negativo. Pero otras empresas lo recibirán como ingreso. Es algo que arrastra la economía, sobre todo tiene un efecto de mensaje positivo, de confianza en el futuro, que también hay que tener en cuenta. Y que, en fin, yo creo que lo que no se puede hacer es renunciar a ese objetivo que está en la Carta Europea, que está en la Carta Europea, de alcanzar un salario mínimo de al menos el 60% de lo que es el salario medio en los próximos años. No se puede renunciar a eso. Sería un mensaje terrible. Es decir, tenemos un modelo basado en precariedad y bajos salarios que tratamos de mantener. Esa sería la propuesta. A mí me parece una propuesta descabellada para futuro y para un país que quiere tener futuro. Claro, el drama es que para que seamos, hemos hecho un modelo que para ser competitivos, basamos la competitividad en salarios bajos, ¿no? O sea, justamente el otro día, bueno, ayer mismo o hoy, una de las noticias más leídas que había habido era una oferta de trabajo en Canarias, porque de repente se quejaba un sector, bueno, un sector hostilero en una isla de Canarias, se quejaba porque no tenían camareros suficientes. Claro, y de repente se ha hecho pública la oferta y eran, pues como más de 10 horas diarias, por 200 euros al mes. Pues así somos competitivos, ¿no? Pero es que España tiene un problema ahí que no... Es de muy difícil solución, ¿no? Porque tenemos... 10 horas diarias por 800 euros al mes es ilegal. Bueno, es ilegal, pero... Sí, sí, pero... Ahí está. Eso es el drama. Es ilegal, sí, sí. Es efectivamente es ilegal. En determinados sectores, y si me permitís, perdón por meterlo, en determinados sectores, sobre todo en el sector servicios, en la hostelería, es muy habitual, y yo lo sé de, pues de por, en fin, gente cercana y por experiencias cercanas, el contratar por un número de horas vehículo que al final la realidad del empleo es de tres veces más horas, ¿no? Por salarios muy escasos. Eso es muy habitual, desgraciadamente. Bueno, yo creo que ese es uno de los... A la luz de estos datos es uno de los problemas del complicado mercado de trabajo español, tan lleno de carencias y tan necesitado de revisión. En fin, bueno. Yo quería decir, solo si me dejas ponrar dos segundos, no pondría el foco únicamente en este titular que, como decía al principio, me parece terrorífico, sino también en que en el futuro va a haber nuevas profesiones, nuevos perfiles, y hay trabajos que no encuentran en España los perfiles adecuados de contratación y los tienen que buscar fuera. Tenemos que ser también conscientes de eso. Y si miramos un poco más a medio plazo, cuando los salarios vayan subiendo, necesitaremos una nueva educación profesional para determinados sectores que tiene que ver con la revolución digital a la que está afectando a todos los territorios. Entonces, incluso aunque arregláramos, que hay que arreglarlo, ese titular, ¿no? Y subiéramos de los 25.000 a otra cantidad, X, yo a medio plazo creo que lo que necesitamos arreglar es tener trabajadores competitivos para las nuevas transformaciones sectoriales que se están produciendo a toda velocidad. Bueno, anoche a estas horas le contábamos, amigo y amigo oyente, que el gobierno había decidido bajar, lo comentábamos, porque la noticia abría nuestro informativo de las 8, había decidido bajar temporalmente el IVA que se aplica a la factura de la luz del 21 al 10%. También el impuesto que se aplica a la generación de electricidad, que repercute en el precio de la luz y que afecta, si no me equivoco, aquí está Santi, entre otros para corregirme, a las empresas fundamentalmente. Esta tarde, la ministra portavoz, María Jesús Montero, reconocía, lo decía también la AIREF hoy, que el gobierno dejará de ingresar, por este motivo, más de 1.000 millones de euros anuales menos. Patricia Gijón, buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno calcula ya que la reducción del IVA eléctrico al 10% y la suspensión del impuesto de producción eléctrica tendrá un impacto en la recaudación de 900 millones de euros, aunque el abanico podría llegar hasta los 1.100 millones. Se trata de medidas temporales para atender una situación urgente y aliviar el recibo de la luz, según la ministra de Hacienda. María Jesús Montero explica que 400 millones corresponden en exclusiva al impuesto de producción, pero en este caso no sufrirían las cuentas públicas. Sí habría impacto en el IVA. El IVA, que ese sí va a pulmón por parte del presupuesto ordinario del gobierno de España y, por tanto, a lo largo del año tendremos que absorber o tendremos que asimilar ese resto de 500 millones aproximadamente que va a implicar la suspensión de aquí hasta el día 31 de diciembre. La Autoridad Fiscal Independiente sí eleva el impacto de la recaudación del IVA en las cuentas públicas hasta los 1.300 millones de euros al año, pero como en principio solo se aplicaría durante seis meses hasta las Navidades, se quedaría en la mitad. El impuesto de producción eléctrica supondría otros 1.000 millones de euros adiccionales. En cualquier caso, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, no cree que se comprometan las cuentas públicas. Esta medida, en principio, se trata de una medida temporal y la temporalidad, en principio, no tiene por qué comprometer la sostenibilidad. Los técnicos de Hacienda, por su parte, calculan que la reducción del IVA eléctrico podría ahorrar a los hogares españoles cerca de 1.700 millones de euros anuales. El gobierno estudia subvenciones o ayudas de otros 900 millones de euros para el consumo fotovoltaico. Bueno, hoy he leído, Rubén Sánchez de Facua decía que rechaza que se perdone a las eléctricas el impuesto a la generación y que solo baje el IVA seis meses. Y reclama al gobierno que mantenga el IVA de los consumidores domésticos al 10% de forma permanente y destine los excedentes del impuesto a la generación a reducir los costes. Santi, este planteamiento parece sensato, ¿no? Pues sí, tiene mucho sentido porque lo que estamos viendo y lo que se nos están explicando es cómo se está cosiendo un nuevo parche pues a una manta que no da para todo, ¿no? Que no da para todo. Y lo que hay que plantearse es si con este parche, seis meses en el caso de la rebaja del IVA y tres meses en el caso del impuesto de generación, ese 7%, pues si eso es suficiente para hacer frente a estas subidas impresionantes que estamos viendo, ¿no? Y la respuesta, me temo, que es no. Con lo cual tenemos un problema serio y es abordar de una vez ver dónde está el problema y entrar ahí para intentar arreglarlo. Y eso no es fácil, ¿por qué? Porque hay que entrar en un mercado que está, bueno, dominado por la especulación, muy controlado y en el que la regulación, pues lo que ha ido encaminado es asegurar determinadas, digamos, estatus, ¿no? Fíjate que el sector eléctrico es el único que cada uno de enero sabe que tiene asegurado el 80% de lo que van a ser sus ingresos o prácticamente el 80%. Eso no sucede en muchos sectores. Eso es realmente algo llamativo. En un sector que es capaz de saber el primer día de cada año muy buena parte de lo que va a ingresar, bueno, pues así se entiende que realmente pase las crisis como sucedió en 2008 o como está sucediendo a esto, pues como si, en fin, la fiesta no fuera con ellos, ¿no? Realmente el sector energético y el sector eléctrico, pues, no ha sufrido mucho, digamos. Hay que entrar ahí, hay que entrar en el funcionamiento del mercado, en cómo se forman los precios y hay que examinar también qué ha sucedido en los últimos años para que esa garantía de dividendo, esa garantía de asegurar los resultados, esa estabilidad que se pretende sobre todo desde el lado regulatorio, pues, se haya llegado a estos extremos, ¿no? Hay que hacerlo de forma decidida y las normas que se han ido aprobando, la ley del cambio climático entre ellas apunta a que en un plazo razonable pues se van a examinar cuestiones como la fiscalidad o como el funcionamiento de ese mercado, pero esta subida nos ha sorprendido y así que, en fin, el gobierno lo que ha hecho ha sido tirar de parche una vez más. Jesús, o no, perdona, no sé si Jesús o Andrés me tenía pendiente. Venga, dale, Jesús. Mira, a ver, yo... Si queréis, obviamente. Sí, 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 no, no. Coincido con Santi, que es todo un experto en esta materia. Pero yo veo una cosa que aunque han anunciado que es temporal, yo veo muy complicado que el gobierno PSOE y Podemos el 1 de enero del año que viene deshaga la medida, ¿no? O sea, tiene pinta, o mi impresión primera es que esto va a ser como... Que llegue enero y no diga no, lo volvemos a poner en el 21. Claro, o sea, que ya la típica... Arrestos. No, no sé qué... A ver, porque igual que ha pasado con los CERTE, ¿no? Que los CERTE es una cosa que se diera también temporal y llevamos ya unos cuantos meses de negociaciones alargándolo. Yo creo que aquí es tan evidente que hay un exceso de factura de la luz que paga el ciudadano que yo quiero pensar que este gobierno que se dice que es social ampliará esto una vez que llegue octubre se empezará a negociar, se sentará Rivera con Yone Belarra, se sentarán con Montero, no sé, algo harán. Pero quiero pensar que esta medida que es coyuntural la tendrán que hacer un poco permanente, aunque tengan que arreglarlo por otra parte, pero no sé, yo hoy cuando escucho a la AIREF que lo ve sostenible porque es temporal, yo no sé qué dirá dentro de nueve meses, por ejemplo. Sí, Andrés, ¿a ti qué te parece? Bueno, que estoy de acuerdo con Jesús que probablemente esta sea una medida que ahora han titulado o suena como temporal pero que luego será difícil que tenga marcha atrás, pero yo estaba reflexionando en poner el punto de vista en por qué el gobierno no solo gestiona las tarifas o la bajada del IVA a seis meses vista, sino se mete de lleno en potenciar una energía como es la solar o la eólica en la que todo el mundo está de acuerdo que nuestro país tendría capacidad para que nos sobrara. electricidad y es cierto que tenemos problemas de almacenamiento porque la tecnología no ha avanzado tanto como nuestra capacidad de generar energía solar, pero ahora mismo nuestro problema no es tanto el almacenamiento como que no tenemos una distribución tan masiva de la energía solar como nos correspondería la energía. eso es algo que nos ve que cuando alguien nos mira desde fuera dice parece increíble que con el sol que tenéis en vuestro país no funcione casi todo de esta manera y yo creo que habría que poner el foco no solo en la bajada temporal del IVA a seis meses sino en medidas fíjate casi obligatorias de acercarse a ese tipo de energía. Oye que sepáis que España según Credit Suisse ha aumentado ha pasado por primera de la barrera del millón de grandes fortunas del millón de personas que tienen un patrimonio superior o cerca al superior al millón doscientos mil euros en España hay un millón ciento cuarenta y siete mil miembros y a mí de este informe de Credit Suisse lo que más me llama la atención estamos en 2021 y hemos multiplicado casi por diez el número de grandes fortunas si consideramos ese millón de euros que teníamos en 2008 entonces eran ciento setenta y nueve mil hoy estamos en un millón voy a repetir el dato otra vez un millón ciento setenta un millón ciento cuarenta y siete mil un millón ciento cuarenta y siete mil nada ahí lo dejo nada más nada más a lo mejor queréis apuntar algo estaba apuntando que dinero llama a dinero es el viejo dicho que yo creo que sí que se cumple incluso en situaciones de crisis como la que estamos viviendo bueno por las grandes fortunas pues tienen capacidad para aprovechar oportunidades y para incrementar los patrimonios te lo ha subido durante la COVID claro sí sí las crisis son oportunidades bueno pero no para todos no evidentemente evidentemente así que hay un millón ciento cuarenta y siete mil españoles que tienen un patrimonio superior al millón doscientos mil euros nos alegramos por ellos bueno hoy ha habido nueva reunión entre la dirección de CaixaBank y los representantes de los trabajadores el banco ha ofrecido sacar del ERE a otras cuatrocientas cincuenta personas con lo que al final afectaría seis mil novecientos cincuenta trabajadores frente a los casi ocho mil trescientos del principio también ha mejorado las condiciones económicas para que salgan para los que salgan de la entidad pero los sindicatos no lo consideran suficiente hoy se ha habido una jornada de movilizaciones con un seguimiento bastante amplio Pedro Pablo González buenas noches buenas noches noventa por ciento de seguimiento y cierre del setenta por ciento de las oficinas son los datos que han facilitado los sindicatos de esta jornada de huelga en CaixaBank desde la entidad se ha rebajado a seis mil novecientos cincuenta los despidos cuatrocientos cincuenta menos que la última propuesta y mil trescientas cuarenta y una bajas menos que en el planteamiento inicial de la negociación también han mejorado de forma generalizada las condiciones las salidas para primar la voluntariedad aunque para los sindicatos no es suficiente a Ruth Bolaño de comisiones obreras en CaixaBank es una operación de marketing lo que ha hecho básicamente es decir oye os rebajo los despidos pero lo que hago es recolocación en empresas del grupo eso ellos jurídicamente lo llaman que no es un despido pero bueno el voto tú que ya no estás dentro de lo que es la personalidad jurídica de CaixaBank eso es un despido es decir no se han rebajado el número de despidos y continuamos con ocho mil doscientos noventa y un despidos forzosos coincidiendo con esta jornada de huelga en protesta por el ajuste de plantilla el banco ha elevado del 56 al 57% el salario fijo de renta para las prejubilaciones desde los 56 años y hasta los 63 los sindicatos solo firmarán afirman el ERE si todas las salidas son voluntarias pero CaixaBank ha querido desde el inicio de las negociaciones garantizar el equilibrio generacional es decir que las salidas estuvieran repartidas entre trabajadores de distinta edad y no únicamente entre los más mayores y aquí no hay acuerdo con los sindicatos cabe recordar que tras la reforma laboral del 2012 en caso de no alcanzarse un acuerdo en la mesa con los representantes de los trabajadores la empresa podría cometer unilateralmente las medidas que considere si se adaptan a la ley el actual límite que se concedieron las partes para negociar finaliza en el próximo 29 de junio claro supongo que esto último es una de las aspiraciones que tienen los sindicatos a la hora de cambiar la reforma laboral o sea que si no hay acuerdo la empresa puede tomar unilateralmente la decisión cambiar eso imagino no lo sé no tengo la información no sé si alguno de vosotros o Jesús o Santi me puede apuntar algo o Andrés digamos que no no ayuda que la ministra efectivamente la propia ministra Calviño la vicepresidenta haya un poco salido exigiendo que la salida de este ERE sea negociada y voluntaria todas las salidas que haya con lo cual efectivamente son los puntos a cambiar y que se ve que la vicepresidenta está tomando un poco yo sobre este tema discrebo un poco de los sindicatos a ver yo creo que es evidente que después de la situación CaixaBank tiene que reducir su plantilla después de la de la fusión o sea para que es evidente que no hay sobre todo en el tema de oficinas pero si el que se garantice a más de 600 trabajadores colocarse en otro área del grupo aunque no sea CaixaBank como la propia sociedad pero sea una o sea yo creo que en las condiciones que hay actuales que te den una salida en otra empresa mucha gente en España firmaría por una salida por un ERE así negociado no lo veo vamos yo cuando estoy seguro que esto acabará en un acuerdo y que será más pronto que tarde que habrá rápidamente que progresivamente se va viendo como la empresa va cediendo un poco los sindicatos van pidiendo van también ya no un punto yo creo que no estamos ya muy lejos del acuerdo o que rápidamente habrá un acuerdo no mucho tiempo las reducciones de plantilla los recortes el adaptarse a las nuevas realidades del mercado la necesidad de nuevas oficinas la digitalización que viene la situación del negocio bancario la banca es un negocio siempre lo ha sido de céntimos un negocio delicado un negocio en el que hay que medir muy bien cuál es la rentabilidad porque una equivocación acaba puede acabar mal bueno todo eso explica esos movimientos que no son de ahora lo que pasa es que ahora digamos que son más evidentes y se han puesto sobre la mesa de golpe pero llevamos muchos años de reducción de plantillas de forma soterrada de forma pactada bajas incentivadas España ha eliminado pues más de 23.000 oficinas desde comienzo del siglo desde el año 2008 y son más de 100.000 trabajadores los que han desaparecido en el sector todo eso está bien todo eso justifica todo eso digamos que va a favor de la banca y de ese movimiento de ajustar las plantillas pero lo que se hace insoportable y por ahí es la actitud del gobierno es cuando todo eso ese negocio delicado y esa situación de reconversión de negocio contrasta con la actitud de los directivos entre otros pues el que el señor Goyi Gozari por mencionarlo que ha multiplicado su sueldo es uno de los ejemplos y sobre todo con cómo han llevado en los últimos años el negocio y a base de qué es decir qué han recibido en apoyo de dinero público la banca dice nosotros nada solo las cajas era una cosa de políticos que además mal gestionada pues eso no es cierto ha habido apoyo para el sector financiero desde 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 el lado público ha habido créditos fiscales ha habido en fin ha habido medidas de apoyo y sobre todo es insoportable cuando se considera también cómo se como pues se han portado o se han comportado o han mantenido estrategias en negocios como el inmobiliario o como el negocio hipotecario que realmente pues han tenido que ser en algunos casos corregidos desde Europa porque había una situación de abuso evidente eso es lo que hace insoportable que y choca y chirría cuando se ponen encima de la mesa medidas de ajuste de tal dimensión como la que se están poniendo ahora no más de 14.000 entre en fin en apenas un año en diversas entidades eso es lo que hace el insoportable hay razones para llevar el ajuste pues probablemente pero cuando se compara o cuando se mira de dónde venimos en este negocio pues se atiende y se comprende que haya recomendaciones por parte del gobierno razonables tener un poco de cuidado y negociar sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas Buenas tardes estoy oyendo el programa y es indignante es indignante lo que dicen los de Unidas Podemos y es indignante que lo que diga un presidente del gobierno que se quite y se pone cada vez que hay unas elecciones tenga más poder que lo que dice un tribunal porque los tribunales no se cambian se cambian los jueces se cambia el tal pero la ley es la ley por eso no es de extrañar que cada día pues salgan más partidos políticos que sean más radicales en Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento gracias a nuestra tecnología exclusiva cero visión generamos una situación de cero visibilidad al instante obligándole a salir confía en Securitas Direct expertos en seguridad llámanos al 9454545 o calcula online en securitasdirect.es vigor, 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 vigor para el hombre para el deseo sexual para la testosterona energisil vigor el machismo y la desigualdad de género se pueden aprender desde la infancia pero la igualdad también educar en valores de respeto e igualdad es clave para prevenir la violencia de género en casa y en la escuela sus lecciones de hoy serán sus valores de mañana Compromiso Antena 3 Compromiso A3 Media Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña contra el maltrato Toledancia Cero La brújula La brújula La brújula La brújula La brújula Bueno, Google puede enfrentarse a una multimillonaria sanción por parte de Bruselas no sé Se trataría en principio de sancionar supuestas actividades monopolísticas en el mercado de la publicidad Otra vez lo está investigando la Unión Europea Sería en concreto publicidad gráfica online Nos lo explica nuestro corresponsal Jacobo de Regollos Google está presente en casi todos los niveles de la cadena publicitaria para aquellos que compiten online actuando como intermediario para colocar anuncios en sus páginas web o en las aplicaciones de móviles vendiendo espacios publicitarios o recogiendo datos para adaptar después los anuncios al usuario Este mercado supuso en la Unión Europea en el 2019 20.000 millones de euros Una vez más la comisión ve indicios de que estaba usando Google de su posición dominante por ejemplo limitando el acceso a datos de usuarios de páginas web que se reservaría para su propio uso en detrimento de otros competidores prácticas como la obligación de utilizar algunos servicios Google Ads o DV360 o Advexchange están en el ojo de las sospechas de la Comisión Europea La compañía ya ha dicho que va a colaborar con la investigación y que si tiene tanto éxito es sencillamente porque es la mejor opción para las empresas es decir porque en un mercado libre es sencillamente la opción más competitiva Bueno ¿Creéis que habrá finalmente Andrés habrá sanción? Pues es que sabes que pasa que cuando Bruselas intenta parar los pies a Google Estados Unidos enseña los dientes con otro tipo de medidas y no lo hace solo por proteger el libre mercado de una de sus empresas más importantes lo hace también por la capacidad de influencia que tiene Google y que le proporciona Google a Estados Unidos digamos en el orden mundial vamos siendo bastante preciso entonces hombre yo creo que a ojos de cualquiera la posición de Google es tan grande es tan abrumadora que de alguna manera hay que meterle mano a limitarla porque no solo es lo grande que es ahora sino lo grande que puede llegar a ser el asunto es quien le pone el collar al galgo que en la tradición de la economía americana los americanos tienen una gran tradición de trocear empresas cuando se acercan a un tamaño demasiado grande y que trocearlas tampoco no significa destrozarnos su negocio significa obligarles a compartir los beneficios tener más socios etcétera para que no rocen las leyes antitrust pero yo pienso que eso o lo hacen los americanos o los americanos no van a dejar que se lo hagan los europeos ya o sea que esto no irá demasiado lejos no pero por lo menos se habla de ello se discute de ello y se crea conciencia y opinión pública de que hay que de que hay que regularlo es que esto es que en el fondo estamos ante eso ante corporaciones de amplio espectro y mucho recorrido que están en la vida de todos y que siguen no solamente sin pagar impuestos sino sin someterse a una regulación universal que las frene de alguna manera es que claro es que parece que google facebook microsoft quizás sobre todo google y facebook son tan grandes que no se pueden ir o sea que que ves como al parlamento europeo a la comisión europea ves a bruselas ante ellos como si fuese un niño pequeño es que no no hay forma de o sea habría una forma de pararles claramente vía competencia y vía de restringiendo servicios porque es una forma que es totalmente inasumible por europa entonces yo me tengo que efectivamente o hace el trabajo sucio de desbrozarlo de separarla y de desgajar google en varios negocios o desde luego españa o sea europa no puede o sea desde luego españa será una broma pero es que europa yo ya no la veo con la capacidad ni siquiera de pararlo un dato de hoy mismo microsoft que ha alcanzado por primera vez ha superado los dos billones de capitalización bursátil dos billones o sea dos mil millones no no dos billones dos billones dos billones es una cifra incunmesurable da un poco idea de a que se enfrenta y sobre todo que puede suponer una multa y google ya ya ha hecho frente en la unión europea a multas importantes importantes entre comillas comparadas con estas cifras no es nada son pinos son cacahuetes en fin nos enfrentamos mejor dicho nos enfrentamos los estados se enfrentan pues a monstruos que realmente son muy difíciles muy difíciles de controlar poder inmenso y dinero finas puertas yo creo que es bueno que vayamos que vayamos enfrentándonos a situaciones así para que quizá como decía Andrés vayamos tomando también conciencia de que esto hay que pararlo porque yo sigo sosteniendo que en la red en el ámbito de la cibernética en ese ecosistema en el que estamos pero que no conocemos nada es donde está el mayor riesgo para el sistema en general y para nosotros como mujeres y hombres libres en particular y no creo exagerar pero bueno volvemos a hablar de la cuestión precisamente de tecnología y de futuro aunque de alimentación que también tiene mucha tostada y vamos a hablar en unos instantes en nuestra sección recuerdos del futuro con Jesús Vega trae además a un buen oyente de este programa y una persona que a lo mejor a Andrés o Jesús o Santiago Carcar le conocen que estará por aquí Nacho Villoc bueno que lo dicho Andrés Rodríguez Jesús Morales Anticarcar gracias por vuestra presencia cuidaos mucho y si no hablamos en los próximos días pues buena semana y feliz fin de semana adiós gracias a ti muy bien buenas noches a todo el mundo un abrazo